¿Cómo ves tú esta situación, Paco, que está más cantada que el NOA NOA de Juan Gabriel, eh? Jaime, Vicente, mira, sí, yo creo que sí está muy cantadito el Poder Judicial Federal y el Tribunal en específico que depende de ese Poder Judicial o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se van a convertir en el brazo operador de la oposición. Mira, hay que ver, ayer hubo una serie de señalamientos del Tribunal advirtiendo que el presidente vulneró principios de equidad rumbo al 2024, es decir, están sentando precedentes, están intentando ir por ahí y la oposición sin nada prácticamente de veras que ofrecer, que ofertar sin discurso, sin propuestas, sin nada, y reciclando políticos viejos, incluidos de Morena, del equipo del presidente Comurzúa, el exsecretario de Hacienda, este, pues van a tener que recurrir a la Suprema Corte, al Poder Judicial, al Tribunal Electoral, una vez que el INE ya no tiene a Lorenzo Córdoba, a Ciro Murayama, solo les queda la Corte, les queda la Corte, lo decía bien Gerardo Fernández Noroña, como último reducto del neoliberalismo, es el último reducto del viejo régimen, va a ser la que decida en algunos casos la votación, por eso la gente tiene que salir a votar en masa, no darle oportunidad, pero de que lo van a intentar, mira, yo lo vi ayer, digo, este señalamiento o esta decisión del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, de la Federación, de advertir que AMLO ha vulnerado principios de equidad, es un señalamiento, es una guía de lo que puede pasar en 2024, esperemos, pero bueno, yo creo que está cantado para donde va la oposición, y por eso el apoyo de Xochitl Galvez y algunos otros personajes, a los empleados del Poder Judicial, que en realidad es un apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.